En una ceremonia realizada en la Biblioteca del Liceo Bicentenario Altos del Macay, los estudiantes de tres unidades educativas de Coyhaique recibieron esta semana los premios que forman parte de la iniciativa del Fondo de Apoyo de la Educación Pública, consistente en 15 millones de pesos destinados a la adquisición de más de 400 polas, poleras, buzos y zapatillas, dependiendo de los requerimientos de cada establecimiento. Los estudiantes recibieron el reconocimiento de manos del alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, y del Ceremi Subrogante Educación Hugo Urrutia, quienes felicitaron a los representantes de cada establecimiento, señalando que este es un logro de todos los niños, niñas y jóvenes que asisten regularmente a estas unidades educativas. Somos como la excepción a la regla general, porque no hemos bajado matrícula, todo lo contrario, hemos aumentado, tenemos un buen porcentaje de asistencia además, y hoy día este reconocimiento que queremos, que hemos entregado, lo hacemos con harto cariño, entendiendo de que es importante entregar un aliciente para que sigan nuestros alumnos y alumnas, asistiendo a clases, que los padres y apoderados confíen en la educación municipal de los establecimientos nuestros, y que en definitiva los equipos de trabajo que tienen todas las competencias para entregar una buena educación, también tengan un grado de motivación, viendo que sus alumnos son beneficiarios de estos detalles, pero que son muy importantes, la verdad es que creo que esta instancia que se hace a través de los fondos FAEP, en conjunto con la Seremia de Educación, son muy importantes de relevar y reconocer a nuestros alumnos y alumnas en ese sentido. En estos años, porque el Fondo de Apoyo a Educación Pública viene al año 2014, no ha permitido hacer un tremendo aporte a los municipios, y con ello obviamente también los municipios estratégicamente han orientado los recursos para que esto sea un apoyo también para las familias. El hecho de contar con un Polar en esta época de otoño-invierno que tenemos aquí en Coyequi, en la región, claramente es una ayuda para las familias, porque hoy día un Polar está costando sobre 25.000 pesos, por la calidad que estamos viendo que se están entregando. Entonces claramente es un tremendo apoyo para las familias, y que eso también permite cuidar la salud de los estudiantes, y cuidar la salud de los estudiantes también nos permite en una forma que no haya ausentismo, y eso también nos permite que tengamos mejor rendimiento en los estudiantes de la comuna de Coyequi. Este año, las unidades educativas premiadas por estos logros fueron el Liceo República Argentina, con reconocimiento al establecimiento con mejor matrícula zona urbana, y Liceo Bicentenario Altos del Macay, con la mejor asistencia urbana. Mientras que los ganadores de la zona rural fueron las escuelas Pablo Neruda de Villa Ortega, con mejor matrícula zona norte, escuelas José Antolín Silva Urmeño de Balmaceda, con mejor matrícula zona sur, y Escuela Arroyo El Gato, con mejor asistencia zona rural norte. Bueno, estamos muy orgullosos como Liceo también, como estudiantes, de obtener este premio. Es segundo año consecutivo también que lo obtenemos, así que felices, igual, con algo que nos ayuda mucho, que es el uniforme, que no es barato en estos días, así que orgullosos como Liceo y también municipales. Personalmente también, de estudiar en el Liceo Altos del Macay, y que sea parte del municipio. Y la distancia no es impedimento para que los niños obtengan su reconocimiento, ya que hasta la localidad de Arroyo El Gato se trasladó el alcalde de Coyay, que junto a concejal Patricio Adio, para entregarles el premio a los 10 estudiantes que forman parte de esta pequeña, pero significativa comunidad educativa. Acción realizada en una ceremonia enmarcada en la celebración del Día de los Alumnos, instancia en la que los niños cantaron, bailaron y recitaron poesía a los asistentes.